Soy la que he decidido, quien viene conmigo. Railera, rutera, siempre verdadera. Anda, suéltalo. ¿Desde cuándo lo sabes, eh? ¿Desde cuándo sabes que mi marido se acuesta con tu hija? En vez de reclamarme a mí, ¿por qué no buscas al desgraciado de tu marido? ¡Pregúntale a él! No, yo lo quiero saber de ti. De mi carne, de mi sangre. Dímelo. ¿Lo sabías o no lo sabías, eh? Porque esta porquería que me hicieron los dos no se puede creer. Tú querías que yo lo viera, ¿no? Con eso. Tú me mandaste eso. Te lo juro por la memoria de nuestros padres. Yo apenas lo supe ayer. Estoy destrozada, créeme. Para mi hija yo quiero al mejor hombre, no al patán de tu marido. Él te engañó. Abusó de mi niña delante de tus narices. Yo siempre supe que era un mujeriego, pero nunca que fuera un asqueroso pervertido. Y por eso me mandaste eso, ¿verdad? Para que me enterara. Para destruirme, para destrozarme, ¿verdad? Eva, ¿qué te pasa, por favor? Piensa un poco. La que está metida en este horrible lío es mi hija. ¿Yo por qué habría de hacer algo así? Dime, ¿por qué? Porque me odias, porque siempre me has odiado, porque toda tu vida me entupiste un rencor que yo no entiendo desde que mi padre me subió en el tráiler por primera vez, desde ese día me odiaste. En eso no te equivocas. Te he detestado toda mi vida, pero yo amo a mi hija y jamás le haría daño. Yo haría cualquier cosa por defenderla. Nunca la humillaría delante de nadie y mucho menos delante de ti. Pero si te hubiera gustado que ella se quedara con todo lo que es mío, ¿no? Con mi marido, con mi casa, con mi empresa. Te hubiera fascinado que ella te diera todo lo que siempre me has envidiado. Tú y Sofía siempre se han llevado de la patada, yo no entiendo. ¿Y tú qué me dices de tu relación con Adriana? Olvídalo, mira. Los hijos crecen, viven su vida, se equivocan. Y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué me estás diciendo que fue? ¿La propia Sofía la que me mandó eso para lastimarme más? Ni mi hija ni yo lo hicimos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que tu enemiga no está aquí. Está mucho más cerca de lo que tú crees. Ahora sabes que ahí está la puerta. Ya lárgate de mi casa. Con gusto. ¿Qué pena me das, Carmen? Nada. Nada, no contesta. Parece que su teléfono está... Sí, déjale un mensaje, a ver si te llama. Socio, con todo respeto, seguramente tu mujer está llorando por algún rincón o desquitándose con algún tipo. ¿Y a ti qué te debe irte entiendo? No, 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 Armando, Armando, no. Cálmate, por favor, por favor. ¿Y a ti qué demonios te pasa? ¿Que no tienes nada mejor que hacer? Lárgate. Está bien, pero cómese que yo les advertí y que todo esto es una pérdida de tiempo. Perdón, compadre. Tranquilízate, ¿sí? Yo te preparo un trago. Está bien. Si no te importa, me voy a quedar un rato más. A ver si llama, ¿está bien? No te preocupes. Te puedes quedar el tiempo que necesites. Oye, ¿y tú qué? ¿No sabes tocar o qué? Bueno, si tú vas a mi casa sin permiso, no tiene nada de malo que yo venga la tuya sin permiso. No, que yo sepas, no es tu casa. Esa casa se la dio mi mamá a tu hermana Marlene. Es muy diferente. Bueno, no vamos a hablar de pequeñeces, ¿verdad? ¿Por qué no mejor me ofreces algo de tomar? Una cerveza. Ya sabes cómo me pone el calor. Mira, mejor, ¿por qué no te vas? Porque aquí las cosas están muy calientes, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué están tan calientes, eh? ¿Me puedes decir, mi amor? ¡Adriana! Adriana, hablaron de la escuela de tu hermana. Dicen que no podió localizar a doña Eva ni a tu papá, pero parece que Fabiola tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y Berta dónde está? Pues ella salió hace un rato. Tenía cita con el oftalmólogo. No, 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 no. Se me olvidó decirle a Berta que pasara por Fabiola a la escuela. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, si quieres yo te puedo llevar. No tengo nada que hacer. Yo que tú no me enredaba tanto. Yo creo que tal Ebencio es el único al que le podemos sacar información por ahora. Checa esto. Deja que se abra. Síguete ganando su confianza. Tantéala para ver a dónde te lleva. No, no sé. Mira, a ver, es verdad que el hombre está ardió con Armando, ¿sí? Eso es un punto a nuestro favor. Pero Ebencio es un tipo débil. ¿Qué tal que después se quiere ganar de nuevo el favor del cuñado? Y le va con el chisme de que estamos investigando la empresa. Sí, 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 en eso tiene razón. Pero tenemos que ver qué otras opciones tenemos. Porque ya sé que a doña Eva no la quieres tocar ni con el pétalo de una rosa, porque sí, claro. Bueno, la quieres tocar de otra manera. Pero, bueno, tú insistes en que es inocente. Bueno, por favor, ¿sí? Ya, no sigamos con el tema de Eva. Dejémoslo. Bien. Es la directora de la escuela de Diego. Hola, Susana. ¿Cómo estás? ¿Algún problema con Diego? ¿Qué? Sí. Sí, 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 sí. Ahí voy para allá. Voy para allá. ¿Qué pasó? Diego tuvo un accidente en la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diego, no salimos de una y entramos a otra. Vamos, vamos, apúrate. ¡Bertita! Gracias a Dios que llegaste. No sabes lo loco que ha estado el día hoy aquí. Llamaron de la escuela y Fabiolita tuvo un accidente. ¿De la escuela? Sí. ¿Cómo que un accidente? Pues no, pero ¿qué le pasó? Yo creo que se cayó. La verdad que con mis nervios no entendí bien. Ay, Diosito. Ojalá que no le haya pasado nada malo, ¿ah? Ay, virgencita. Ay, Dios bendito, santo madre. Lo siento, pero no puedo dejarte llevar a tu hermana. ¿Cómo no me la voy a poder llevar si soy su hermana grande? No te discuto eso, pero no estás en la lista de personas autorizadas para llevársela. Eso. Tranquilo, tranquilo. Solo fue una caída. Vinieron los bomberos, el paramédico lo revisó y Dieguito está perfectamente bien. Tan solo sacó unos raspones. Y Fabiola, pues, fue más el susto que otra cosa. Ay, bueno, entonces ya me la puedo llevar. Ya te dije que no. Solo la señora Berta y los padres son los autorizados. No lo puedo creer, no lo puedo. Ay, mi amor, tranquila, tranquila que ya llegué. Mi niña querida, ¿estás bien? Ay, mi hija, ¿seguro que te sientes bien? ¿No te hiciste daño? Tremendo susto que me hiciste pasar. ¿Y sabes algo de tu mamá? Me dijo Noemí que salió temprano y no se ha sabido nada de ella. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba recordando el día que conocí a Armando. Éramos tan jóvenes, tan... tan ingenuos. Y con las hormonas tan revueltas. Ese día había recorrido medio país en el tráiler y estaba muerta de cansancio, de sed. Traía muchísimo hambre. Por eso me detuve en una cafetería de la carretera. Al bajarme del tráiler, unos tipos empezaron a molestarme. La cosa se puso re fea. Y de pronto, de la nada, apareció Armando. Y me defendió. Estaba tan altote, tan orenote, tan guapote, tan machote, ¿no? Y juntos nos enfrentamos a esos malandros y terminaron huyendo. Qué buena pelea, ¿no? Oye, ¿tú de qué me vas a hacer? Acompañarte donde vayas, ¿eh? Pues si tienes novio, pues... No, no, no tengo novio. Qué bueno, porque yo tampoco, ¿eh? Ah, ¿tampoco tienes novio? No, no, sí. No, ¿qué pasó, güerita? ¿Qué pasó? No, digo novio, pero quiero mujer. No, no tengo. Eso ratito me entraron unas ganas de tener una. Eres rápido, ¿no? ¿No será que eres medio don Juan? No, 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 ¿cómo crees? No, claro que no. No, lo que pasa es que... Te puedo decir, Evita, ¿no? Lo que pasa, Evita, es que... Híjole, no sé, desde que te vi, sentí que te conocía toda la vida. De veras te lo digo. Tú no me has dicho a la final si me va a sacar el empleo, ¿no? ¿Cuál? ¿El de copiloto? ¿O el de novio? Ah, pues los dos, la verdad. Los dos me vienen muy bien, ¿eh? Marilota. ¿Qué voluntad era nuestro amor de hace 20 años? Dime nomás en lo que se convirtió en una farsa, en una gran mentira, en algo muy sucio. Lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas. Y al mismo tiempo no entiendo cómo puedo odiar a alguien que ame tanto porque lo amé profundamente. No puedo perdonarle que se haya metido con mi sobrina. Eso sí me echó mucho daño. Y he hecho tanto... tanto daño que he hecho que lo odio. No, 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 no. Acuérdate que ya ves ni que nada. No, ni lo pienses, mija. Pues como yo te prometí cuidarte, eso es lo que voy a hacer. Tú no vas a manejar, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Pues al fin del mundo. Nomás quiero desaparecer. Vamos. Ándale, vamos. Noemí, ¿ya apareció Eva? No, señor. Y tampoco ha llamado. Fueron más que los cuernos, ¿verdad? Dime la verdad. Porque tuvo que haber sido algo muy grave. ¿Para con quién engañaste a mi mamá? No se vale lo que hizo, ¿no? Pero ahorita no es bueno que hables. Mejor descansa. ¿Tú crees? Sí, mi nena. Ahorita tienes que descansar porque estuvo muy fuerte todo. Se portó muy mal. Ya sé, pues es muy mal. Esto no se hace, señorita. No se hace. Ay, chiquita. ¿Segura que no te quieres ir conmigo? No, ya puedo sola. Está bueno, pues. Mañana te traigo tus chaves. Pero ahorita no hagas nada. Vete a dormir directita a tu cama, ¿sí? Ahorita voy, ahí voy. Bueno. Bye, nena. Gracias. ¿Estás bien? Sí. No. Ven, ven, déjame ayudarte. Ven. Voy, pero ¿quién toca la puerta de esa manera? ¿Cómo? Tú. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Carmen. Si lo que quieren tu hija y tú es más dinero, tendrán que pedírselo directamente a Armando porque después de todo lo que han conseguido, yo ya no puedo interceder por ustedes. Tú eres mucho peor de lo que me imaginé. Eres una maldita perra traicionera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me insultas? Sabes bien de lo que estoy hablando, Marlene. Lo sabes perfectamente bien. No, no lo sé. ¿Me puedes hacer el favor de explicarme? Tú fuiste la que destapó la olla. Tú fuiste la que le avisó a mi hermana para que encontrara a Sofía con Armando. Se acostaba con mi sobrina. Con mi propia sobrina. No, no quiero verlo. No quiero saber ni de él ni de su vida. No quiero, por favor. Por favor, llévame de aquí. Necesito a ella. Necesito pensar. Necesito tomar a ella. Y no creo que mis hijas me vayan así. No, no. ¿Puedo decir nada? No puedo. O no puedo, por favor. Llévame de aquí. Pero, ¿no crees que se me va a preocupar si no llegas? No, no. Hablé temprano con la enanita. Y le dije que todo está bien. Shhh, shhh. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estás? ¿Estás? No puedo ver lo que pasó. Ya. ¿Estás segura? Sápame. Sí, por favor. Llévame de aquí. Bueno, está bien. Está bien, vamos. No, no, sí. Espérame, te ayudo. Yo no, yo no, yo no. Ven, ven, ven. Te ayudo, te ayudo. Ya. Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vas a estar bien. Ya. ¿Vas aquí, hijo? ¿Y ahora? ¿Quién es ese hombre que se anda llevando a mi aviso? Míralo aquí, canija. Ay, Dios. ¿Estarás segura? ¿Qué pasó, Sollita? Te fuiste temprano en la mañana y no sabía nada de ti hasta ahorita. Perdóname, corazón. Es que se me olvidó llevarme el cargador. Me quedé sin batería. Ay, Dios santo. No me ayudas a quitarme los tenis. Porfa. ¿Y por qué? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o qué? Mal. No, hombre, me siento fatal. Anduve con Eva todo el día, de arriba para abajo. ¿Y qué? ¿A qué se debió la fiesta? Pues si se acaban de conocer. ¿Te parece que nos vamos a la recámara? Nos bañamos, nos empillamamos y ahí te voy contando todo. No, no, no. ¿Qué? Bañarnos y empillamarnos. Si tú y yo tenemos un compromiso, ¿qué? ¿No te acuerdas? ¿Cuál compromiso? ¿De qué o qué? Pues, coño, que nos van a presentar a toda la gente del Country Club. Yo ya confirmé. Yo no puedo decir que no. Mija, no estoy de humor para hablar contigo ni con nadie. Además, este no es el lugar. Con su permiso, yo me retiro. Mira, papá, ya estoy harta de las cosas que pasan entre ustedes y no me dicen. Yo no soy una niña. Dime, ¿dónde está mi mamá? ¿Tu mamá no está en la casa? Porque su auto está allá afuera. ¿Cómo que está allá afuera? ¿Qué? ¿Qué? Es que no lo entiendo. Si aquí está su auto, ¿dónde está tu mamá? Papá. Hola, sí, sí, estaba a punto de llamarte. Mira, necesito que me hagas un favor. Dale de cenar a Diego y acuéstalo a dormir, ¿sí? No, 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 yo no voy a llegar a dormir, pero no te preocupes, estoy bien. Sí, nos vemos mañana. ¿En qué te estás metiendo, Pablo? ¿En qué te estás metiendo? ¿Nichie, vay, va? ¿Dónde diablos estás? Ya no insistas, por favor, Bobo, ¿sí? Pero, Adri, acompáñame, por favor, la vamos a pasar padre. ¿Por qué no voy contigo a ningún lado? Yo no estoy para estar soportando la pesada de tu mamá. Mi reina, mi reina, la vamos a pasar padre, ¿ok? Mi mamá no te va a decir... ¿Por qué no entiendes? No es no. Mi mamá vino, dejó su coche y se fue otra vez, eso está muy raro. Ya regreso. ¿A dónde vas? A buscar a tu madre. Pero ni siquiera sabes dónde está. Ya aparecerá. Si de verdad quieres servir de algo, acompáñame a seguir a mi papá. Tengo que descubrir algo. O alguien. Ay, amor, qué lástima que haya sido precisamente hoy, el día que teníamos que venir a conocer a estos destilados, estoy muerta de cansancio. Bueno, pero esto era lo que queríamos, ¿no? Entrar a la high society lo antes posible. Ya sé. Pues además, él ya lo escogiste tú, mi amor. Sí, pero la bronca fue lo de Evis. Estuvo tremendo lo del marido, muy rudo. Si tú lo hubieras visto, te juro que te hubieras unido con nosotros, estaba deshecha la... Señores Magollón, qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Los miembros de la directiva están ansiosos por conocer a sus nuevos y muy distinguidos aspirantes a miembros. Gracias. Señores, por favor, les quiero presentar a sus vecinos, aspirantes a socios, los señores Magollón, señores Magollón, el presidente del club, el señor Monteverde y su querida esposa. ¡No lo sé! ¡No lo sé dónde está tu loca esposa! ¡Ella vino una tarde, se peleó con mi mamá y se largó! ¡Pero con un demonio! ¿Dónde se fue? ¡No lo sé, Armando! ¡Ni me importa! ¡Mi tía Eva se puede ir al mismísimo infierno! Espero que esté bien por tu bien. Si algo le pasa a Eva, te juro que vas a conocer al demonio que tengo de mí. Señora Eva. ¡Ahorita vengo! ¡Armando! ¡Sofía, soy yo! ¡Ábreme! ¡Sofía, ábreme ahorita! ¡Sofía, sí sé que estás ahí! ¡Ve, ábrete ahorita mismo! ¡Sofía! ¿Qué quieres? Oye, en este instante me vas a decir qué está pasando, ¿eh? Porque te vi hablando con mi papá y escuché todo. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi mamá? ¿De veras quieres saberlo? No, no es una pregunta. ¿Me vas a decir ahorita mismo qué está pasando? Pues entiéndelo de una vez por todas. Yo soy amante de tu papá. Listo. Llegamos a esta humilde morada. ¿Dónde estoy? ¿En la cabaña de mi papá? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque tú me dijiste que te llevara lejos, que necesitabas un lugar para pensar, para respirar. Pero por ahora creo que lo mejor es que sigas durmiendo. Aquí estás segura. Nadie te va a molestar. Es que estoy tan triste. Ay, lo sé. Lo sé, bella dama. Ay, tu pañuelo de caballero antiguo. Y lo voy a necesitar muchísimo porque hoy me rompieron el corazón. Hoy traigo el corazón roto. Me mataron las ilusiones. Nada más eso me faltaba. Que una sinvergüenza como tú viniera a mi casa a ofenderme con semejante estupidez. Para empezar, esta no es tu casa, Marlene Palacios. Esta es la casa de Eva. Y vives desde hace muchos años de su caridad. Yo no le dije nada a Eva sobre tu hija y Armando. Ah, no. Claro que no se lo dijiste de frente porque eres una víbora muy tramposa. Pero bien que le hiciste llegar el contrato y la llave del departamento, ¿no? ¿Qué, tú crees que yo soy una imbécil o que ignoro el tipo de persona que eres? No, no creo que sepas qué tipo de persona soy porque a ti y a tu hija les falta mucho para ser como yo. Mira, no te des aires de nada. Que vives de las limosnas que te da mi hermana. Vete de mi casa o si no voy a llamar a la policía. Llama a quien se te pegue la regalada, gana. Tú le hiciste llegar a Eva el documento de venta del departamento y las llaves. No hay de otra. Si Armando, ni Sofía, ni yo fuimos y tú estabas al tanto de todo, Marlencita. Claro que fuiste tú, obvio. Pero lo que todavía no alcanzo a entender es, ¿qué ganas con todo esto, Marlen? Y me intriga mucho. No sabes cuánto. Dime, ¿qué pretendes? Mira, tómate. Te vas a hacer sentir mejor. No, pues es que yo siempre he sabido lo que quiero y lo que no quiero. Pero hoy, ya no sé. Nada, de nada. Ni lo que quiero ni lo que soy. Bueno, si quieres mi consejo, te recomiendo que te duermas, que descanses y mañana que salga el sol y te despiertes, vas a vivir. ¿Tú crees? Sí, vas a seguir viviendo. Eso es lo que vas a hacer. Ay, Pablo. Gracias por ayudarme. Te estás convirtiendo en... en mi ángel de la guarda. No me mires así, Fergie. Porque tú sabes que... ¿Qué? Desde el primer momento que te vi me gustas mucho y... Ajá. Y si me sigues viendo de esa forma... no me voy a aguantar las ganas de... Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.